El Hino Nacional de la República Argentina será cantado por el señor Sergio Villarroel. Libertad, 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 oí del ruido y derrotas cadera, ve del trono a la noble igualdad, ya a su trono dignísimo abrieron. La provincia es unida y del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, San Juan. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. ¡Vamos con gloria morir! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!